Me arrancaste el corazón, esta noche no soy yo Me quitaste el último aire, sola me dejaste Abre las ventanas y grite con ganas, quizás sea difícil, quizás no sea nada Camino en la calle y creo en mi mente, será que el día donde a todos nos somos Sola voy a romper mi corazón, no tú ni nadie, solo yo Sola voy a romper mi corazón, un balazo al centro y se acabó Sola voy a romper mi corazón, no tú ni nadie, solo yo Sola voy a romper mi corazón, un balazo al centro y se acabó Creo en lo que pienso, pienso en lo que creo Siento que lo pienso, pienso que lo siento Creo en lo que siento, siento en lo que creo, siento que lo creo, creo Solo voy a romper mi corazón, no tú ni nadie, solo yo Sola voy a romper mi corazón, un balazo al centro y se acabó Solo voy a romper mi corazón, un balazo al centro y se acabó Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Sola voy a romper mi corazón, un balazo al centro y se acabó Siento que lo pienso, no tú ni nadie, solo yo Sola voy a romper mi corazón, un balazo al centro y se acabó Sola voy a romper mi corazón, un balazo al centro y se acabó Sola voy a romper mi corazón, un balazo al centro y se acabó